El conductor de la van conducía sobre la calle 119 de la Mercedes Barrera, no respeta la señal de alto, se pasa, viene la combi de la ruta Humán y le impacta. El resultado hasta el momento, al menos ocho lesionados, hay dos personas que están en esa ambulancia, dos mujeres, una más en esta otra. Y bueno, pues vemos el resultado aquí, con varios lesionados que están siendo atendidos por paramédicos de la SCP y de la Cruz Roja. Todavía hay una persona que se encuentra dentro de la combi, un pasajero lesionado. Repetimos, calle 119 con 56 de la colonia Mercedes Barrera. Gracias por ver el video.